Música Realmente muy contentos en este 14 de septiembre, previo al aniversario de la Fundación de Pomán, en lo que es la inauguración del Hotel Olivos de Pomán. Un complejo con más de 60 plazas, que cuenta con un edificio principal, con sala de conferencias, con pileta, con spa, con quincho. También tenemos el complejo de cabañas, 5 cabañas, una de ellas para personas con discapacidad. Este proyecto que se ha llevado a cabo con el gobierno de la provincia, por supuesto, pensado para hacer de esto un hotel inclusivo, un hotel seguro y sobre todo para el disfrute de todos. No nos podemos olvidar que vamos a tener el sector de bar, con una chesta internacional. Bueno, el Hotel Olivos de Pomán los espera para que puedan disfrutar de nuestra tierra de Pomán. En nuestro hotel vamos a trabajar con gente joven de nuestra comunidad, la cual se ha capacitado para brindar un servicio de primera calidad.